Bueno, Mariela ahora se está recuperando, gracias a Dios la operación salió muy bien. Al otro día que la operaron le dieron el alta, así que bueno, ahora está en su casa haciendo reposo, ¿no es cierto?, para recuperarse. Bien, ustedes contra la gente hicieron una campaña de bonos solidarios, ¿cómo fue eso? Bueno, hicimos la campaña de bonos solidarios, pero poder juntar, debido a que a la mutual de ella no le cubría, así que tuvo un problema con esa mutual y bueno, nosotros decidimos hacer un bolo colaborativo, juntamos los premios, que fueron todos donados, y bueno, hicimos, ¿no es cierto?, hicimos el sorteo, y bueno, llegamos a juntar la plata que necesitábamos, que era 63 mil pesos, así que bueno. Por la campaña de solidarios juntaron 63 mil pesos. 63 mil pesos, exactamente. Bueno, ¿cómo se siente eso? Es genial, la verdad es que sí, se siente muy bien y que la gente se haya acopado y haya colaborado con eso, es muy bueno. ¿Qué le decís a toda esa gente que por ahí, sin conocerla a Mariela, sin conocerlos a ustedes, por ahí se enteró, por la radio, por cualquier lado de la campaña, vino y colaboró? Sí, hay nomás, hay gente que me dijo, te escucho por la radio, y nomás dice, se acercó y colaboró, y otra gente que decía, no hace falta que me des el bono, regaléselo a cualquier persona, y así un montón de gente que no la conocía, y bueno, es muy bueno eso, que la gente sea muy solidaria. ¿El pronóstico es bueno para Mariela? Y sí, ahora ella se tiene que recuperar, y bueno, y debido a la operación esta, van a ver cómo está ella, y bueno, y cómo va evolucionando, y de acuerdo a eso le van a hacer el tratamiento, ¿no es cierto? Gracias.